Autoridades de la Policía Nacional y Bomberos Unidos realizaron inspección técnica y mecánica a las unidades de transporte que se encargarán de trasladar pólvora a los diferentes municipios del departamento de Esteli. Nosotros inspeccionamos siete vehículos para ver si cumplían con todos los requisitos, características que deben de tener y condiciones mecánicas, eléctricas para evitar el accidente, que cumplen con todos los requisitos y que serán los que van a trasladar el material de diferentes pirotécnicas hacia Esteli o hacia los puestos donde serán comercializados. Ahí pues también estamos nosotros capacitando a los conductores y pendientes de que cumplan con todas las orientaciones que se les dieron para evitar tragedia y dolor en nuestro pueblo. Que cada vehículo o cada operador también de este vehículo cumpla con las normas establecidas que por años hemos venido trabajando y actualizándoles un poco algunos cambios que ha tenido que ver en el tema que tiene que ver con pólvora, así como también siendo bien minuciosos en el tema de nosotros los bomberos, siendo bien minuciosos en el tipo de extintor que van a llevar. Esta inspección tiene como objetivo garantizar que los procedimientos de seguridad sean rigurosamente cumplidos. Es importante para la seguridad de nosotros y de toda la población. Siempre, todos los años nos hacen inspecciones a los diferentes vehículos que trasladamos pirotecnia, que andan rotulados, sus extintores, sus conos, que ande todo funcionando perfectamente en el vehículo. Seguro lo más importante es que estemos todos normal, los papeles, los permisos, instalaciones de todo en los tramos y en los vehículos para evitar accidentes. Bueno, tenemos 45 años de vender eso y gracias a Dios que no nos ha pasado nada. Y está bien que la policía lo revise por alguna falla mecánica. Usted sabe que es pólvora la que vamos a transportar. Y está bien que lo revisen porque alguna falla mecánica, por eso la inspeccionamos y ellos lo acaban de revisar. Yo digo que esto está bueno para prevenir accidentes. Se constató que cada unidad de transporte cumple con los requisitos de seguridad solicitados, lo que significa que cada vehículo está en adecuadas condiciones técnicas y mecánicas, listos para el transporte de materiales pirotécnicos. Les informó Tatiana Ruiz, Noticias del Cierre.